bienvenidos a este nuevo episodio con la historia de marco pantani y seguimos en este en este inicio de la cuarta temporada con marco pantani segunda temporada en el coffee this pero primero en el world tour real real y bueno estamos aquí en este port de andras donde estamos en esta clásica de mallorca y bueno vamos a ver cómo se para este esta etapa de esta clásica vale que es buena para marco pantani pero hay que la clave es colocar el equipo muy adelante había un 44 fugazos por delante que bueno tienen pocos metros para ella se ha quedado con el banco es un buen esfuerzo pero claro son 10 kilómetros a ver el port de andras son si no recuerdo mal si lo veo son 2,4 kilómetros o sea eso es poquito pero claro hay que llegar bien colocados hay que dar caza la fuga y todo eso antes de que llegue el momento clave pero bueno ahí se aparta ya las pitas otro de los fichajes de la temporada de de coffee this y bueno vamos a ir preparando ya también el periodo del champion el champion está haciendo un buen esfuerzo ahí está bien alcanzamos a jaime estaba y sasa y falta dulce por delante que le queda poquito ya para de esfuerzo está 95 para anthony pérez bien buen trabajo buenísimo trabajo del equipo de momento es muy buen trabajo que estaba realizando vamos a ir dándole el eje también a pantani vale así que bueno vamos a ir tu mierda la file y anthony pérez lo único que yo no tuviera no tuviera a mi mierda 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 que me equivocado a ver a ver a ver a ver a ver la file sí que me anda y tú mire protege a marco pantani anda y bueno vamos con marco de últimos 2,5 kilómetros el gel en breve empezar a hacer efecto yo creo nos pone el objetivo de protección al ganar la carrera empezamos a subir empieza a subir marco pantani por la derecha empiezan a aparecer los grandes favoritos como el auto más nada vamos a empezar a empezar el gel a hacer efecto ahí está madre mía como bien todos fausto más nada morgado que este algún día me gustaría ver los estados a este hombre porque me cago en la leche que ésta tiene que tener empieza a pintar marco pantani que va a llegar la segunda temporada va a llegar en la segunda temporada y encima vamos a hacer va a ser con doblete doblete de marco pantani del cofidis victoria para marco pantani antonio morgado ha sido tercero la fa y segundo gil de miguel ángel lópez williams más nada pues nada la preparación de la espina ha sido perfecta es ante todo así que bueno tú me llega aquí en el puesto 18 antoni perezado no le queda un poquito para llegar bueno pues nos vemos ya no vamos a pasar por dios y nos vemos en la k del evans menos de 20 menos de 20 para la línea de meta y bueno pues estamos en esta k del evans vale la versión por eso elegir esta carrera no la otra hay dos versiones una es ésta y la otra es la fácil vale está en la chunga de narices con la crista que está bien colocados muy muy alante ha sido bueno vamos a un compañero por delante que va con el jumbo que el ángel del jumbo lleva un pasito ojo al del jumbo que paso lleva que está a ver está tocado físicamente pero yo un buen paso me han puesto de agregar el día de hoy he trabajado los kilómetros que me pedían estaba claro y bueno vamos a ver porque aquí da inés está con jacob es una clásica para sprinter pero ojo que aquí tiene problemas vamos a adelantar puestos ya lo que vamos a llegar a la subida vale está igual vale pero claro el problema es que tiene a florian vermes que es el gran favorito y bueno vamos a tirar un poquito ahí cazamos a estos vamos a ver ahora rayan muller también estaba bombarle que eso seguramente puede que ataque arriba para atacar arriba es marco pantalí ataca marco ataca marco pantalí no vamos con jasper steven bueno nos hemos ido con jasper steven y vale digo que una dice está haciendo bueno pues vamos a ver vamos a ver si que somos capaces de cazar a linsing pero es que bombarle es bastante no más lento que marco pantalí pero el problema es que hay que madre mía bueno es que me dio un ojo que es medio un minuto en las chavales vais a tirar vosotros estuve vas a tirar me voy a poner la rueda de steven pero bueno que estuve en pagar esto lo lógico es que ganase steven la etapa porque es el gran favoritos pero bueno no saber 45 segunditos la fuga vamos a llegar nosotros llegamos seguro ahora la cuestión es ver qué hacemos vamos a hacer terceros 3 de 3 a no ser que steven haga esto que está haciendo ahora mismo que es es pintar desde lejísimos y a marco pantalí su local está viniendo o como está viniendo como está viniendo el lanzamiento de steven a que vamos a hacer segundo de acá de levan se vamos a ser segundos de acá de levan seguro vamos a empezar a pintar nosotros madre mía steven ha aguantado ojo a ambarle van a esto a ambarle a marco pantalí nos ha faltado un pelo un pelo para ganar eso sí que nos queda segundos hemos destrozado al pobre el del jumbo pues si no si no atacamos gana el de jumbo nos vemos en el era santur vemos la salida de marco pantalí marco pantalí está en este era santur que por cierto se me ha olvidado meterle casi ahí vamos a poner el 93 ahí sale y bueno vamos a ver qué cómo se para este prólogo vamos a ver cómo se para este prólogo de 2,4 kilómetros ahí está perfecto de momento últimos metros vamos marco pantalí 99 hemos hecho 9 segundos hemos perdido 116 bueno ganaste yo almeida parante de nesu negus geron gruai tarlin mad caler dyn hand de gulf brin maldín y mejor y también viene ya gilder viene steven krisby así que bueno una cosa que no dije en el anterior episodio que me acabo de guardar mientras estaba pasando la crono es los objetivos de la temporada vale los objetivos tenemos cuatro objetivos el primero es tierra no adriático vale porque tierra no adriático me va a llegar en la en el uae así que me cogeré me cogerá uae y tierra no adriático y no me acabará justo en cataluña el siguiente objetivo aunque está aquí todo es el mercantur y explico por qué el mercantur el mercantur es esta carrera vale no la vamos a correr pero es un puñetero un mes antes que es casi un mes antes que el giro y como me como si bueno no sé dónde se ha quedado todo esto lo voy a enseñar desde el principio estos son los objetivos de la temporada el primer objetivo puesto en tierra no adriático vale explico por qué puesto en tierra no adriático porque el pico de forma literalmente no va a llegar en uae y si no llega antes vale así que cogería uae y tierra no adriático y acabaría sobre el día 10 15 de mayo 15 de marzo a partir de ese momento no sé si empezaré ya el pico de forma porque siguiente pico de forma es el mercantur vale y como me conozco el juego mucho sé que el mercantur no vamos a llegar en pico de forma o sea llegaríamos en pico de forma pero es que empezaré el pico de forma solamente dos semanas antes así que dos semanas antes es mitad del giro o sea que es pues puede que por la quinta etapa del giro que es la etapa del etna y nos llegue el pico de forma que es una de las claves así bueno el siguiente es la vuelta vale aunque ya veremos si también hago lo mismo con la vuelta y le meto o coloco este o alguna carrita que haya por aquí entre media es que no sé aquí tengo que mirarlo bien y le he puesto un puesto no yo creo que estaba hablando porque está viendo ataques no si atacado store ataca store el corredor del bar ahí bueno vamos a ver almeida está muerto vale o sea lo vamos a ver ahora que uno está bastante tocado físicamente se ha caído o se ha caído gil de uno de los dos ha caído dos están muy tocados aquí también está crisis que está bueno de centillo y bueno vamos a ir pero dónde está nicolas no benjamin thomas nicolas edet ven a protegerme y bueno vamos a ver que son que aún 13 kilómetros la subida hará empezar la parte ya más dura y más constante del puerto pero bueno de momento vamos aguantando bien y eso como salió con un menos dos o sea vamos a ver con un menos dos y ojo como se nota que aquí bueno hillley con un 74 almeida con un 76 o con lo que no le puedo ver a leotri que pero ya veis como salvo luchengo que está este sí que está bien los demás están bastante tocados comparado con marco o sea que iba a decir que marco ha salido con el 92 de forma pero es que salió con un menos dos o sea es que salió con un puñetero menos dos marco pantanillo o sea pero bueno vamos a ver que de momento me está protegiendo nicolas edet porque es el único que ha salido con un día con pierre barriere el único de los pocos que ha salido con un día positivo o sea que sube bien pero bueno ahí está está yéndose para adelante mejor y que intenta atacar también bueno 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 que se empieza el espectáculo pero bueno ahí no mejor y parecía que iba a ponerse a atacar pero no ahora jerein thomas es que éste también han dado una buena leche de estas y si no es la última temporada de jerein thomas poco le faltará pero bueno vamos a ver marco pantani dónde está marco ahí bien colocado de momento a siete kilómetros de la línea de meta vamos a usar a antoni a nicolás edet venga nicolás ponte a tirar anda a ver si es capaz de poner un ritmo duro que no quiero que se me vaya mucho la fuga que se nos ha ido a un 40 casi pero bueno aún queda tiempo ya queda tiempo queda subida y bueno vamos a ir preparando el bueno yo creo que bueno amor vete dando el gel porque vamos a ir preparando vamos a subir 1 35 vamos a ir preparando el puntito ya para marco pantani venga 99 nicolás edet voy a reventarles a todos los que detrás y ahora hay ahí se voy a reventar a todos y ahora se pondrá aquí nicolás ahí está almeida ahí está puntito de cazar a worldwide encima está cazamos a worldwide revienta nicolás edet y ahora le toca marco pantani ahora están todos muertos ya habéis muerto este muerto casi esteban cribilla ya pantani le queda fuerzas el problema es que el store que está en cabeza es va a ser muy difícil cazarle pero bueno vamos a intentarlo menos de tres después de un bonito lagazo vamos a ver que nos hemos escapado el pelotón y todo 1 15 1 20 nos saca este que no se llama este hoy como se llama que está en cabeza coño y cómo se llama store vale esto está bastante toca algunos están tocado que yo creo que les van a cazar igual que como viene marco y como está yendo marco pantani que les han cazado a todo el grupito store está muerto madre mía como viene más más de mejor y por aquí también viene luchenco bueno nos van a faltar metros nos van a faltar metros tenía que haberme puesto a tirar bastante antes pero bueno vamos a llegar fíjate cuartos de la etapa va a ganar esto store al final con ante giza y ben o'connor ahí perdemos 30 segundos me falta siempre o salir a los ataques o ponerme a tirar antes del pelotón para liarla antes porque al final hemos hemos sufrido bastante y lo hemos pagado pero bueno victoria para mí que el store por ante más si ben o'connor pero 30 segundos nos vemos ya en la tercera etapa 20 para meta 20 para meta y estamos en la parte dura empezamos la parte dura de la subida a ver si benjamin thomas es capaz de que se ponga ante porque verán favorito hoy es almeida vale ahí está está buen trabajo de benjamin thomas a ver si digo que conseguimos vamos a poner el adelantar puestos para que no me moleste nadie ahí está buen trabajo de benjamin thomas es buen trabajo de benjamin thomas hughes también ha dicho que basta y bueno vamos a parar con benjamin thomas yo creo que ahora no sé si me ataca connor ataca ben o'connor madre mía ben o'connor un chaval bueno es que es lo que tiene hacer lo que les he hecho hacer lo que he hecho provoca esto provoca esto mismo que acaba de pasar o sea vamos a subir con marco pantani y claro ahora si yo ataco los saco a todos de punto ojo que yo creo que se va uy 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 ben o'connor uy ben o'connor uy el líder también que está empezando a sufrir que está empezando a correr está empezando a costar ahí está almeida que es el gran favorito para el día de hoy marco pantani en primera persona el líder sufriendo mucho o'connor también sufriendo queda una rampita final y bueno bueno vamos a ver que estamos 120 120 en el pelotón el del loto tirando no sé quién es pero el del loto tirando viene bonamor de nuevo vuelve bonamor madre mía que tapita jet que tapón que está vamos a tocar voy a atacar directamente o sea no vamos a ir al líder tirando que no va a poder aguantar más ahí está el líder no aguanta más vale pero claro tiene a ver si vienen los bora o sea vamos a seguir a o'connor no pero que ya nos han cazado y nos ha cazado bueno nos ha cazado un gros charner que está atacando con charles como un salvaje no pero aquí se van a parar sigue tirando ben o'connor pero en al líder viene a los separan todos y bueno y ataca ya jocis estores a leo ti aquí bien todos bueno que voy a seguir a o'connor bueno vamos a volver a veranda 20 a mi vera tengo que hacer todo 10 de la etapa así que yo creo que eso es bastante sencillo hacer todo 10 de la etapa pero claro aquí está con esta o'connor parece que no pero ese más dos le está dando la vida o sea a o'connor o sea con no le está dando la vida el más dos relajadamente pero bueno ahí está para vamos a ir poniendo el punto con la postura aerodinámica aquí se ponen todos a atacar a pintar como locos desde lejísimos y me a quedar sin top 10 de la etapa bueno voy a pintar ya pero es imposible es imposible es madre mía o sea como es tan que pantani está haciendo un inicio de temporada osqueroso el día de wilengahil menos 3 este día menos 3 el día anterior menos 1 o sea tronco el día que eso sí hay que decirlo el día que salió con el más 3 lo demostró pero es que los demás días está coste que está costando la vida nos vemos en la cuarta cuarta etapa cuarta etapa de este en la santur y bueno carrera que la que estamos haciendo pasando por las estamos haciendo muy mal pero que muy mal pero bueno vamos a ver porque aquí sandarland está muerto está con quick ahí va de que para worldwide o sea pero bueno si sólo queda en un sprinter va a ser un sprint un poco random o sea pero bueno vamos a ver si pantani empieza a subir puestos ahora sobre todo es la típica de que sucede que no va a suceder ahora hoy el día de hoy pero que es la de que se queden todos parados y vamos a ver a mí acá es el costo un cimmerangodón briga y estoy igual estoy igual estoy igual victoria para este igual victoria para este igual pierdo al viergue queda en el quinto si pantani va a ser decimo cuarto pues nada pantani decimo cuarto la general va a quedar con todo como está porque los que se han caído bueno viene mejor y por ahí cortado un minuto pues si mejor y que yo no sé si mejor y cicó los costos pero no mejor es el octavo como un riesgo a ser decimos y tampoco pasa nada nos vemos en la última 13 para la meta 13 para la línea de meta y bueno vamos a ver aquí intentando colocar al equipo muy adelante a ver si somos capaces de colocar al equipo quedan tres kilómetros para comenzar la subida vale a ver si somos capaces ahí para hughes ya que fue un trabajo de hughes y bueno vamos a ver si pantani no se come muchos tapones en el momento ahora de arrancar porque sería clave no comerse muchos tapones pero bueno está sufriendo un poco de barras pero bueno si no hemos llegado y están tirando una velocidad terrible están tirando una velocidad bestial señores bestial aquí está tirando mejor y claro es que también estábamos hablando que está tirando quizá para tirarlo mejor y o sea vale vamos a poner 85 ya con pantani benjamin thomas bonamur al 99 a ver si ya bonamur le dejan pasar en amor amor pasa pasa hombre no te no te cortes hombre no tú no te cortes tira ya el 99 al 99 a ver si conseguimos reventar a más de uno pero bueno vamos a poner a pantani bien colocado muy bien colocado tanto que bonamur se ha escapado o sea tanto que bonamur se ha escapado que se ha ido por delante viene frodeboa steward bueno vamos a ver porque aquí está right ahí está siendo teniendo bonamur muy fuerte de nuevo sigue teniendo moramur muy fuerte pero hay bien pantani bien colocado muy bien colocado marco pantani pero aquí está aparece yo almeida no no pues ha parado se ha parado se ha parado almeida ahora viene zingle pero nada nada que aquí nadie ataca aquí vamos a jugarnos la victoria al sprint en zingle aleotti esto va a ser un sprint muy bueno aquí lo malo es que tenemos a tres detrás tenemos a tres detrás que me voy a cagar en su vida vaya tres vaya tres que teníamos detrás señores pero bueno hagan a esto great por delante vendrá mi alert y va a ser tercero pantani va a ser quinto o sexto creo hay quinto al menos bueno hemos quedado quintos de la etapa me ponían de objetivo queda entre los diez primeros de la etapa lo hemos intentado habría atacado pero es que había un momento que se se ha juntado todo el mundo ahí y ha imposible atacar yo pero bueno bueno vamos a poner el por dos el por ocho para que lleguen todos los que faltaban por de la fuga y bueno pues vamos a ir al podio mala carrera en mala carrera victoria para grueyes por delante vendrán me aleotti esto ahora el pantani con el ruchinco de bis steward y más que ya y bueno victoria al final para más en el corredor del danés de a no presionado que era del 1 por noruega desde jaco esto era ser segundo a dos segundos o con una 22 luchinco aleotti pantani verse verse los en que es de jaime castillo y damien hausen la montaña para julgar por ante pantani y los puntos para wright aquí me parecemos somos el mejor segundo mejor joven y por equipos que oficia sea otra vez bueno no está mal yo creo que no lo que yo quiero ver es a ver si puedo ver a este pero bueno veis un poquito los stats de todos estos al final salvo el primero que no le puedo ver a más de hasta y bueno ni a jaime castillo tampoco que también vaya foto la han puesto pero bueno pues nada pues hasta que llegaste en el episodio siguiente piso va a llegar el turro más nos han dado 35 puntos pues muy bien siguiente episodio turro más vale estamos ahora mismo vale a 35 puntos de llegar al pico de forma quedan 29 días 29 días ya os aseguro que después del turro más estamos en pico de forma en el turro más no pero después del turro más seguro bueno pues hasta que haya este nuevo episodio nos vemos en el siguiente hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.